ángel aguilar celebra el primer mes de su matrimonio con un vídeo junto a cristian odal hola que tal amigos bienvenidos sean espectáculos show tv ángel aguilar y cristian odal celebraron su primer mes como esposos y la cantante decidió conmemorar la ocasión compartiendo un emotivo vídeo de su boda en el clip se puede apreciar ángela interpretando la canción contigo a la distancia dedicada a su esposo mientras él la observa y la abraza con ternura pocas horas después de que ángel y cristian se dieran el sí acepto la noticia de su boda comenzó a difundirse rápidamente en diversos medios de comunicación la pareja eligió el 24 de julio para formalizar su amor ante dios y la ley en una ceremonia íntima en la que asistieron sus familiares más cercanos a algunas personalidades del medio del espectáculo ha pasado un mes desde que lo que muchos llamaron la boda del año y ángela no dejó que la fecha pasara desapercibida para celebrarlo subió en su cuenta de instagram un vídeo conmemorando sus primeros 31 días como esposa de nodal en la publicación ángela de 20 años dio un mensaje breve pero lleno de cariño dirigido a nodal de 25 un mes mi vida es lo que decía el mensaje el vídeo muestra ángela con uno de los vestidos de novia que lució durante la celebración sosteniendo suavemente el rostro de nodal quien la sostiene cerca rodeando su cintura con sus brazos cristian con una sonrisa mira ángela mientras ella canta contigo en la distancia este fue uno de los momentos más conmovedores que la prensa pudo captar aunque hasta ahora no se han visto imágenes tan claras de la interpretación de ángela ya que los vídeos previos fueron grabados desde cierta distancia por otro lado nodal no compartió ninguna publicación sobre su primer mes de matrimonio aunque sí estuvo activo en sus redes sociales donde publicó un vídeo agradeciendo a sus seguidores de puerto rico por su apoyo durante el concierto que ofreció en el coliseo de puerto rico la semana pasada